Santa Sede. La confesión nos purifica de la lepra del pecado, afirma el Papa. Durante el rezo del ángelus este domingo 11 de febrero en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco se refirió a la jornada mundial del enfermo que se celebró este domingo y señaló que ninguna enfermedad puede romper la relación con Dios, únicamente el pecado, que es una enfermedad del corazón, una lepra que puede purificarse con el sacramento de la confesión. El Papa manifestó, ninguna enfermedad es causa de impureza. La enfermedad ciertamente toca a toda la persona, pero de ningún modo afecta o le inhabilita para su relación con Dios. Así una persona enferma puede permanecer unida a Dios. Por el contrario, el pecado sí que te deja impuro. El egoísmo, la soberbia, la corrupción, esas son las enfermedades del corazón de las cuales es necesario purificarse, dirigiéndose a Jesús como se dirigía el leproso. Si quieres, puedes purificarme. El Santo Padre invitó a acudir al sacramento de la confesión para purificar el alma. Cada vez que acudimos al sacramento de la reconciliación con el corazón arrepentido, el Señor nos repite también a nosotros. Quiero, queda purificado. Así resaltó, la lepra del pecado desaparece, volvemos a vivir con alegría nuestra relación filial con Dios y quedamos plenamente reintegrado en la comunidad. Francisco destacó, hoy en el día de la Virgen de Lourdes y con la mirada dirigida a la gruta de Mazaviele, contemplamos a Jesús como verdadero médico de los cuerpos y de las almas que Dios Padre ha enviado al mundo para curar a la humanidad, marcado por el pecado y por sus consecuencias. Finalmente, el Santo Padre expresó, por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada, pidamos al Señor que ha llevado también la salud a los enfermos, que sane nuestras heridas interiores con su infinita misericordia, para que nos dé otra vez la esperanza y la paz del corazón.